me habrán escuchado alguna vez decir que los días se nos van volando y las semanas también pero bueno es bueno porque ya estamos otra vez por aquí y lo digo un poco porque nuestro próximo tema tiene que ver con la tertulia del cine y ya ustedes lo están esperando muchas veces vamos rotando pero siempre hay compañeros que están de forma fija en nuestros programas vamos a hablar con directores de cine qué es lo que están haciendo y un poco muchas veces pues hablamos de temas de actualidad unos a favor otros en contra como se suele decir pero al final son tertulia son voces autorizadas y son muy amenas y es una de las secciones y de los apartados que aquí en la radio pues sigue gustando y con ello yo siempre aprendo todas las semanas no así que vamos a darle la bienvenida a josep villagelión director de cine que debe andar por la ciudad de la laguna josep un saludo que tal está hola muy bien es cierto todavía no me he movido de la laguna sí señor y si se va de la laguna nos avisa por lo menos para llamarte fuera que muchas veces hemos hecho pero el programa está desde la península cuando has tenido que irte a la península no josep que has entrado desde fuera no y eso es lo bonito no que en un sitio o en otro pues podamos seguir contando con tu presencia van y ramo que también ha hecho el programa desde fuera muchas veces pues hoy le damos la bienvenida al compañero que debe estar por santa cruz no van y bienvenido y señor muy buena pues sí sí por santa cruz como normalmente salvo que con base a algo extraño siempre estamos estamos por aquí que no será la primera vez que también estamos en otro lado que muchas veces ha entrado desde la península y abel hernández no estuvo la semana pasada porque le coincidía pues estar como digo yo con cámara en mano y esta semana sí lo volvemos a tener ya en este mes ya de octubre hola abel un saludo que tal está saludos a los de siempre y a dani que por fin se incorpora si señor si hablamos de viaje tenemos ahora que darnos el saltito a gran canaria donde ya está nuestro buen amigo daniel león la cabe director de cine que él ha estado en estos días en otra isla no ahora nos lo comentará y acaba de terminar una película también y la verdad que para nosotros un honor estuvo cuando la ocasión no él puede pues está con nosotros en esta tertulia pero hacía tiempo que no le teníamos pero bueno aquí está eso es síntoma de que está trabajando el hombre daniel león desde tenerife un saludo ahí a gran canaria que era muy buenos días a todos buenas tardes y buenas noches porque como esto se repite en tres horarios y hasta los fines de semana también solemos repetir lo mejor de la semana hay que adaptarse también a los horarios de una isla y de otra no como solemos de decir qué tal cómo cómo está dani pues muy bien muy bien trabajando mucho y yo les escucho que no esté ahí presente como otros años otros 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 programas pero le escucho bastante seguro que nos ha hecho nos ha hecho la competencia porque estaba en otro en otro programa de así que era quincenal y que no sé si todavía sigue pero vamos también se dedicaban a hablar de de cine y lo ponían allí para para que la gente entrase y escuchase sus sí era se va no me cuentes el final y era era también en youtube pero uno de los componentes de la mesa se se marchó y ya perdió era la gracia la cosa ya no vamos a reponer a nadie así que lo hemos dejado pues josep hay que ser constante dani pues josep teníamos a daniel con noticias muy importantes y además que tú lo has seguido mucho en estos días y así podemos hacer un poquito la introducción no josep josep no sé si me escucha de danis y vamos a hacer la introducción los motivos primero porque este verano pues he estado rodando un largometraje y esto ya es palabras mayores con lo que cuesta hacer un corto imagínense pues a robar un largo no entonces pues bueno pues ha conseguido con terminado ya el agotaje yo creo que estará en un momento de división y después también nos gustaría que que nos hablase un poco de ese ese curso que ha estado dando en el hierro de cine y por tanto me parece que son temas interesantes a fin de cuentas es lo que demuestra es que todos estamos estamos en movimiento no pues adelante dani el curso el curso lo vamos a ver la semana que a partir del día 14 lo que hicimos el fuimos este viernes a captar a los alumnos no a ir allí convencerles de las maravillas del cine de lo bonito que hace el cine sin dinero y la receta se le hace el corto y la aceptación ha sido buena así a simple vista sí sí es curioso porque tuvimos dos pases de convencimiento digamos de charla motivacional unos a los alumnos de humanidad y otros alumnos de ciencia los de humanidades encantados entusiasmados haciendo mil preguntas y bastante motivados los de ciencia no tanto así que eso nos da un poco la radiografía de la juventud pero pero muy bonito muy bonito creo que que hacer cantera una de las cosas más yo estoy sinceramente reconozco bastante obsesionado con lo de hacer cantera y de buscar el relevo de la siguiente generación que seguro tiene cosas maravillosas que contar muy bien y la lo de largometraje de que vas lo que se pueda contar y no cuenta el final pues si no tiene gracia el largo mira pues es mi tercer largo pero es el primero que nos ha autoproducido que hay una productora detrás produciendo lo cual es un alivio económico y mental no y bueno se llama la madre del monstruo y trata sobre la violencia vicaria creo que está de esta actualidad y es bastante un tema bastante polémico y bueno en ese sentido seguimos con la radiografía social que una vez digo no sé si voy a usted que habló de mi cine llamándolo radiografía social pues queremos seguir por ahí sí bueno en todas estas películas siempre buscas un tema puntante y un tema además un controvertido no es el anterior que fue sobre precisamente lo del los en fin lo del madrid que también lo pienso decir yo creo que lo interesante es tocar un tema polémico un tema pero pero abriendo un debate hablándolo desde otro punto de vista no no del punto de vista pamfletario de siempre o lo que estamos acostumbrados a ver la violencia de género pues va a ver 20.000 cortos exactamente iguales sobre la violencia de género y nosotros siempre intentamos mostrar otro punto de vista y con eso abrir el debate no posicionarte como hay una película muy buena que se llama el leñador con Kevin Bacon no sé si han visto que trata sobre sobre un pedasta que sale de la cárcel y el protagonista es el Kevin Bacon haciendo el pedasta y entonces es bueno vamos a ver el punto de vista de esta gente sin simplificarlo y sin defenderlo pero pero vamos a intentar entenderlo y creo y eso lo que estamos intentando hacer nosotros siempre es verlo desde otro prisma para abrir un debate y debate sano y que la gente comente bueno y después yo esto nunca había visto de este punto de vista bueno en este caso es eso don Musca es otro protagonista que no había sido tratado que especialmente en este caso pues la madre del presunto monstruo porque él siempre como todas las madres pues cree que su hijo es incapaz de esas atrocidades y luego el aspecto de cómo la sociedad bueno cómo cómo trata a esa persona que es la madre ¿no? porque hay un momento que hay personas que no tienen la culpa absolutamente de nada pero que de repente ¿no? toda la sociedad se les echa encima ¿no? a través de los medios de comunicación de las redes y tal ¿no? y que a uno ya casi no puede salir de casa y tú parece que eres el responsable de todo ¿no? como como el que viene ya de Adán y Eva ¿no? o sea que tenemos un pecado mortal por haber nacido y ya está claro claro la violencia vicaria bueno me he tenido que documentar bastante va a ser la la película y es algo devastador porque realmente la madre del presunto asesino o asesino es también la abuela de la víctima entonces se crea ahí un caldo de cultivo para contar esta historia desde una serie de puntos de vista sociales que es muy interesante ¿no? tienes que defender a tu hijo porque tu hijo le ha quitado a tus nietos entonces tenemos una actriz maravillosa que es Margar Nago, actriz canaria, todo el equipo canario que nos ha dado una cantidad de matices brutales y yo espero que cuando lo vean lo valoren así porque creo que es muy 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 interesante sin hacer panfletes, sin hablar demasiado solo con el rostro de ella ante las situaciones que le pongo preguntando en el guión creo que conseguimos repetir todo ese, abrir todo ese debate de una manera brutal Bueno, hay otra cuestión que yo creo que me gustaría tratarlo aquí en este programa que es el tema de producir una película en Canarias dónde salga el dinero, quién te apoya, quién no porque está esta polémica sobre que hay gente que solamente sabe robar cuando hay una subvención o una ayuda oficial por medio y luego el otro aspecto es que mucha gente también cuando consigue este dinero consigue digamos, vamos a hacer una película pues lo más probable es que entonces se busque a otra gente a otros técnicos y a otros actores que no los ha sido por ejemplo, tú en este caso pues tienes por un lado los cortos leves para decirlo de alguna forma, que son aquellos en que haces digamos con los amigos, que nadie cobra, que lo hacemos por gusto que todos nos ayudamos y que hay una serie de actores, actrices y tal y de técnicos que trabajan contigo de esa manera pues vemos que rápidamente cuando hay ese momento esa oportunidad de robar con dinero pues vuelves a rodearte precisamente de toda aquella gente que te ha apoyado hasta ese momento la verdad que en este caso el productor fue bastante generoso y me dejó trabajar con quien yo quisiera es cierto que a veces eso que tú comentas no es culpa del director quiero decir, si hay una productora que pone tanto dinero y exige a una serie de personas al fin y al cuando ellos son los dueños de la película el productor es el dueño de la película pero en esta ocasión la verdad que tuve la gran suerte de que el productor confió en mi equipo y me dijo traerte quien quiera, trabaja con quien quiera incluso recuerdo, fíjate, que me llegó a ofrecer traer a una actriz conocida de la península y yo le dije que no, que yo prefería que fuera todo el equipo canario y que la actriz protagonista fuera de aquí porque creo que hay gente muy muy buena aquí no se puede ir a buscar a nadie afuera eso es una garantía también y una confianza depositada que tú tienes por ejemplo con tu gente porque es muy válida y sabes cómo puedes rendir a lo que tú quieres y eso es un plus más a tu favor uy, ¿sigues por ahí? bueno, pues se nos ha perdido la comunicación con nuestro compañero bueno, ponemos un poquitito aquí de música y enseguida pues no sé si alguien nos estará escuchando Abel, Vasny no, pues ponemos un poquito de música y enseguida pues solemos reponer la llamada y ya no, pues ponemos un poquitito aquí aquí seguimos aquí seguimos, ¿no? sí, sí, te me había cortado disculpe bueno, pues Dani estabas hablando ahí de la, digamos la presencia de nuestra gente canaria ¿no? que también para ellos es una satisfacción el poder participar ¿no? sí, sí sobre todo en el sentido que se hacen muy pocos trabajos industriales vamos a llamarlo así en Canarias y te digo lo que comentaba era que la posibilidad de trabajar con gente con la que yo había trabajado toda mi vida es una garantía de tranquilidad ¿no? porque con mi director de geografía de video dedicado yo apenas tenía que decirte lo que quería porque nos mirábamos y ya sabíamos de lo que estamos hablando cuando trabajas con gente que ha estado contigo 20 años pues imagínate el nivel de compromiso y el nivel de conocimiento uno del otro pues es brutal ¿no? sí, también de Algaraz Anginesis que además es un nombre de cine y además es un excelente popógrafo director de fotografía en cine ¿no? o sea que esto era garantizarte un buen resultado sí, sí, sí por supuesto por supuesto Dani ¿la película terminada? ¿cuándo la vas a estrenar? ¿no está terminada? la película está en fase de montaje yo estoy bastante rápido montando y ya tengo hecho dos versiones vamos a decirlo así y ahora ya el mes que viene entrará en en mezcla de sonido en en música en color y el otro día hablamos con el productor y yo creo que para marzo puede estar ya a lo mejor en en un estreno simultáneo en Las Palmas perdón espero que asistan y la verdad bueno acabas de decirme una cuestión que yo creo que podemos para ir a coger verlo que es el tema que viene ahora de esta fase de digamos de personalización de trabajo lo que sea de la postproducción ¿no? entonces en uno de estos post tuyos en tu blog pues comentabas que una de las posibilidades que podía existir para resolver problemas de gente que digamos que está haciendo unas películas por su cuenta y que a lo mejor solamente necesita un apoyo en un momento concreto ¿no? o sea de repente necesita un estudio de grabación o necesita un plató donde rodar una o alguien que le haga unos efectos especiales y se encuentra que no tiene presupuesto para poder conseguir esto ¿no? entonces porque vamos a ver hasta este momento lo que hay son una serie de ayudas a producción ¿no? para cortos y para largos que digamos son X millones que te dan que tú tienes que buscar la vida para completar el presupuesto etcétera pero luego hay otra gente que a lo mejor no tiene esas posibilidades o tiene manera de acceso no está dentro del club para poder ir a balcónico y conseguir estos dineros y entonces no necesita 20 millones para terminar una película sino que tienen una ayudita para poderlo terminar así le ha pasado también en el cine comercial de autores a nivel internacional que les ha ocurrido esto ¿no? que en un momento dado se han encontrado con que han hecho una película que les ha costado muy poco pero necesitan un empujón más entonces bueno de alguna forma tú proponías que habría que articular algún sistema de ayudas de ese tipo que en el cual digamos el que pone el dinero que tiene distancias oficiales o quien sea que pone ese dinero que solía muy poco trabajación a lo que cuesta toda la película y que luego tú en realidad al final acabas aportándole una película entera que es decir bueno o sea hemos hecho una película más y esta película ya es una más dentro de esta especie de patrimonio audiovisual que hay en Canarias yo es que pienso realmente o sea el otro día dándole gracias a los chicos jóvenes yo les estaba animando muchísimo a que enseñaran sus cosas les dije coja tu cámara le únanse con amigos y ruéren sus cortos y el mismo tipo pensaba las dificultades que se van a encontrar de allí para adelante van a ser brutales y les van a desanimar ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué las ayudas tienen que ser solo a productoras ya establecidas como puede ser por Cano o el viaje que son los que se llevan siempre la parte mayor de las ayudas? claro las cosas lo llevan todo y bueno y toda esta gente claro lo que me dicen bueno que vayan con su guión de bajo de brazo a las productoras bueno eso es una teoría muy bonita pero todos los que hemos empezado y Baní está aquí te lo puedo decir todos hicimos nuestras pases de autoproducción nuestros puertos como pudimos encima nosotros a Baní y a mí por ejemplo nos tocó una época en que el digital estaba en pañales era la época del mini de V bueno que aquello si lo rodaba justamente sobre el mundo pero aquello no se puede enseñar a nadie bueno pues imagina como estos chicos hace levanta su proyecto con sus amigos y tal pero puede optar a rodarlo con una rialexa ¿por qué? porque puede como persona física pedirle presentar el guillo presentar la factura al cabildo y decirle oiga denme esto en verdad es que buscan un director de fotografía que sepa manejar esa gama y tal pero esos primeros cortos van a tener una calidad y un acabado visual que les va a animar a seguir haciendo y además puede salir cualquier joya de ahí que antes de otra manera no saldría no sé lo que opinan a BAS ni lo que opinan ustedes pero esa es mi idea ¿no? Sí es como un tropasito más ¿no? un pasito más ¿no? Sí aquí siempre se ha dicho que hoy en día con los medios que hay un simple teléfono móvil te da la opción de tener mucha más calidad que la que teníamos nosotros cuando empezamos a hacer cortometrajes entonces es como o sea no tiene sentido comparación ¿no? la diferencia no tiene comparación una cosa con la otra o sea nosotros antes pues eso grabábamos incluso en VHS en mini VHS en mini VV y bueno lo peor la diferencia es cuando tú intentas coger un corto que hemos hecho en la época 2000 2001 2002 y verlo hoy en día y decir vale lo vas a ver en una tele de hoy en día vamos parecen bloques hablando o sea la definición la calidad es una cosa que tú dices mi madre por Dios y además lo veíamos bien en su momento ¿verdad? claro claro lo veíamos súper bien de hecho yo creo que todos nosotros deberíamos de tener cada persona debería de tener una pantalla de tubo catódico en casa para poder ver las cosas de antes del 2010 porque no se te ha pasado todo todo lo que tú veías antes decías pero Dios mío pero cómo bueno yo recuerdo los videojuegos mismos o sea yo me pongo hoy en día a jugar a juegos de la primera Playstation y digo pero cómo veía yo aquí nada son solo bloques y claro y ahora lo ves en una tele de la época y dices ah claro claro que es otra cosa entonces claro hay diferencias hay diferencias y es verdad que que hoy en día un chico tiene lo que necesitabas antes que necesitabas una cámara necesitabas un equipo de edición necesitabas un montón de cosas hoy en el móvil lo tienes absolutamente todo tienes programas de edición en el móvil que te permiten hacer lo que te dé la gana hasta cromas y todo entonces claro es como mira si no el que no quiere o sea el que no hace nada es porque no quiere no porque no puede sí pero luego hay una dictadura de la ARDI hay una dictadura de la red de Scarlett hay una dictadura de todas esas cosas que para poder para que ese primer trabajo de estos pibes vaya no nos vamos a ir muy lejos al texto tiene que tener unos parámetros técnicos que a lo mejor el móvil no te lo da entonces mi planteamiento es ese que hayan esas ayudas puntuales a personas físicas a los que no queremos ir a una productora que tiene unos cambios final que a los que no queremos ir a una productora a que el tío nos imponga tal actriz o tal actor y sobre todo a los que no queremos meternos en asociaciones culturales que se han erigido ellas mismas como únicos interlocutores válidos de la industria unos políticos y si quieres comerciar algo te tienes que meter ahí es como si fuera la ley del silencio lo comentabas el otro día hay dos dos interlocutores con bueno con el tema del gobierno y con el tema de las ayudas solo hay dos interlocutores que son el clúster y la asociación microclima y por lo visto si no perteneces a uno y no perteneces al otro no puedes hablar directamente no puedes hacer prácticamente nada porque te van a decir oye que no que ya para eso está la gente el clúster yo puedo decir una cosa yo puedo decir una cosa y a lo mejor estirar metida el clúster promovió por ejemplo una cosa que se llama aceleradora de proyectos y era presenta tu proyecto para que lo puedan valorar y ver si es digno de entrar dentro de la aceleradora de proyectos ¿para qué? pues para que entres en contacto con un montón de gente del medio productores guionistas gente de de marketing tal que te ayudan a ayudar a incluso te presentan a gente que te pueda ayudar a levantar tu proyecto y es como guay que bien genial pues nada yo presento mi proyecto y me dicen has sido elegido digo ah que guay que bueno y cuando me llega me llega un correo y me dice esta es la cuenta para que ingreses tus 450 euros digo ¿qué? digo ¿cómo? pues sí claro claro que esto hay que pagarlo digo o sea me haces un casting para decidir si tengo que pagar o no algo se ve que se ve que no había leído bien yo las bases y no me había dado cuenta del tema y luego claro si pertenecías al cluster te salía menos tenías que pagar menos pero también también tenías que pagar y es como wow mira vamos a dejar esto un poquito atrás y le dijeron yo no tengo ahora mis opciones de estarme gastando dinero esto tampoco tampoco te garantizaba que le haces a hacer la película claro si tú a mí me lo si tú me lo me lo garantizas si tú me lo garantizas yo te digo bueno pues a lo mejor invierto ahora 400 euros pero sé que me van a que voy a hacer una película algo muy bueno pero no es así el caso no es así el caso entonces esto puede yo prefiero coger esos 400 euros te puedes desmoralizar les puedes desmoralizar ya de entrada claro con 400 euros hacemos claro mi madre cuántos cortos hacemos con eso y pagando incluso a la gente claro coger esos 400 euros te vas con tus amigos comes un día el día de rodaje comes maravillosamente y te haces un corto y lo tienes ahí los otros son disparates yo no entiendo creo creo sinceramente sinceramente que veintipico años ya de política de estas políticas culturales han demostrado que no funcionan han demostrado que lo que creen es una red clientelar un poco un poco espuria que solo favorece al al ser grande de la pecera y que no crea industria no crea industria la seguimos igual hemos mejorado por las cuestiones por la revolución tecnológica pero a nivel de que de que haya trabajo para todos de que el maquillador pueda trabajar constantemente y tal en el cine no hemos avanzado estamos igual que hace veinte años en lo que yo creo es muy complicado en esa periferia en la que nos encontramos montar una industria es decir el pensar que alguien que quiere dedicarse a maquillador de cine alguien que le traducción artística todo ese tipo de profesiones cuando hablamos de industria es eso todo un grupo de gente de especialistas de cada uno su campo que puedan digamos ganarse la vida en ellos pues entonces puede conseguir una película y entonces a lo mejor no podrías trabajar al cabo de diez años pues entonces lo que deberían hacer las instituciones es no imponer una normativa y una regla como si hiciera esa industria es el problema claro como abrir un poquito más la mano y dar más facilidad es que es una industria ¿industria de qué? o sea industria de servicios no una industria de producción es una industria de servicios ahora mismo las empresas de service en Canarias son las que están ganando dinero con el cine no hay más los demás sobrevimos como podamos ¿y qué opina Abel que está calladito por ahí? pues a transporte a llevar focos es verdad que hay hay algunas hay algunas productoras ya que se están empezando a lanzar un poco a hacer alguna cosa en plan oye pues por ejemplo hay algunas productoras en Península que han dicho oye pues nos es un avance grabar en Canarias y han recurrido a personas de aquí para que les lleven todos sus proyectos y es como pues bien o sea a nivel producción ya estoy hablando entonces claro te encuentras te encuentras como jefes de equipo sonido iluminación y tal son gente de aquí porque han delegado en productoras de aquí que dicen oye que me sale más más barato llevar a cuatro personas para allá y que el resto se encargue de todo a nosotros están llevando todo el mundo para allá pero claro estamos hablando de producciones pequeñas pero cuando querías hablar de una producción grande o lo que sea olvídate el resto de trabajos son todos residuales a ver que genial que genial porque dan trabajo pero no es generar una industria es hacer que cuatro personas que tienen tres empresas de alquiler de equipo se estén llevando un montón de dinero al año claro es que yo tengo una reflexión sobre todo eso vamos a ver es que el sistema de las subvenciones funciona de tal manera que tú como creador como creador tienes un guión y tienes un proyecto que te cuesta lo suyo hacerlo que te cuesta hacerlo también es tuyo pero tienes que buscar una productora que se presente las ayudas con tu proyecto tienes que convencerle a ese productor oye mira tengo este proyecto no es que él venga buscando proyectos porque es una productora de cine no él tiene una empresa de servicio o tiene una empresa de no que sea y tú le convences a él para que haga tu película entonces él va al gobierno de Canarias le pide dinero el gobierno de Canarias se lo da tú haces la película y él que él solo ha sido un mero intermediario entre el dinero del gobierno de Canarias y tú la película es suya y no es tuya yo no quiero ponerme en plan marxista pero aquí la tierra tiene que ser de quien la trabaja la tierra tiene que ser de quien la trabaja lo que quería contar yo sigo a Dani en caso que se parece a cine y entonces el discurso de Dani a mí yo lo apoyo totalmente pero ya Dani perdón te lo digo es un poco viejo ya y en cierta forma no estamos quejando es posible que para el año que viene a estas alturas sigamos hablando del tema ¿por qué? porque ya todos los que participan en el juego el juego ya está muy definido ya tiene sus reglas ya tiene sus normas y si quieres integrarte en él tienes que pasar por el aro si no te quieres integrar en él buscar alternativas y ahora mismo tal como están las cosas si efectivamente la gente tiene ganas de hacer cine y que lo vean los canarios no te hablo de otra cosa hay que buscar alternativas hay que buscar alternativas que no pasen necesariamente por el juego que desde hace años han creado una serie de personas sobre todo la administración y que o estás dentro o estás cera o estás conmigo o eres mi enemigo yo digo busquemos alternativas yo no digo alternativas industriales porque no las hay porque no hay dinero yo no digo de la capacidad que puede tener una persona va a ser un largo y que se abra camino perfecto es ideal es el anhelo de todos los cineastas pero hay tantos cineastas y tantas posibilidades de que en Canarias hagamos cine amateur o semiprofesional que hay momentos que dice oye no sigamos con esta regla del juego busquemos alternativas y creamos o creemos que esto pasa necesariamente por ahí porque si no vamos a estar mucho tiempo hablando del tema yo digo yo me digo yo ahora mismo estoy con el objetivo de desarrollo sostenible hago cine todos los meses aparte de otras cosas y me digo oye mira me voy a inventar una muestra de cine a ver si la gente coge su móvil y ahí se ir con Dani y saca estos problemas cotidianos que vemos en la vida cotidiana relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible y decimos oye pero ten cuidado que hay que estimularlo y hemos establecido cuatro premios de mil euros a ver si la gente se anima de una manera que lleve un incentivo voy a hacer cine voy a hacer cine de esta vida cotidiana y empieza a rodar yo no estoy diciendo que vayan a venir mil dos mil pero si iniciamos un proceso que es necesario transformar esta vida no está para interpretarla como estamos haciendo está para transformar todo esto y a ver hasta donde llegamos hombre yo te digo lo que acabas de comentar de que es una un tema viejo por decirlo así no pero claro mi blog para mí es un blog visceral un blog de descarga emocional entonces yo tuve esta conversación con una persona de la administración y lo que yo es descargarme mi blog contando pero creo que si hay una cosa nueva que es esa propuesta de ayudas puntuales a personas físicas que eso no se había hablado antes y que me contesten bueno es una idea muy buena podría funcionar pero claro tú estás en microclima o estás en el cruce no ah pues entonces no puede no tienes derecho entre comillas a plantear nada eso es lo que lo que se echa de no estar este poder en el blog no porque me ha enfadado eso yo tengo mis ideas y son buenas si me está reconociendo que son buenas ¿por qué no puedo exponerlas? ¿por qué tengo que apuntarme en ninguna asociación ni ninguna secta para poder decirla? eso es lo que yo digo y creo que esas ideas de ayudas puntuales impulsarían muchísimo a mucha gente a hacer eso a ver esto es una cosa que se ha ocurrido en muchos países y en muchas otras zonas otro día contaré con más intención pero una vez visité una escuela de cine que había en Piladelfia y allí lo que hacían era promover en los barrios periféricos donde había zonas digamos tensionadas y conflictivas para que los del propio barrio pues digamos pudiesen captar esa vida cotidiana y analizar sus problemas y entonces ellos les facilitaban tecnología les facilitaban trípodes materiales de iluminación a lo mejor cámaras para que ellos hiciesen sus películas e incluso para el momento de editarlas ellos les dejaban sus propias instalaciones para poder editar allí las películas y luego para poder emitirlas y verlas y discutirlas en los barrios muy parecido a lo que estaba contando Abel que digamos un ente que de esos entes que son los americanos que no se sabe muy bien porque no es no es oficial pero que tiene un dinero que no se sabe de donde viene porque hay una serie de cosas que funcionan a través de gente que pone pasta a nivel particular cosa que aquí no se ha conseguido que es el tema del miserazgo yo creo que perdona Josep yo creo que ese es el futuro porque decimos lo que dice Dan con certeza oye mira no hay posibilidades de subvenciones están ya autodirigidas no hay posibilidades de que dentro de la administración cambien de actitud entonces decimos cuál es la mejor manera de que la gente pueda hacer se inicia en el cine pues eso eso coger una cámara y rodar en miles de temas que hay por ahí ¿por qué? porque es interesantísimo la gente va a ver ese cine aunque sea el del barrio pero si lo pones en otro barrio con las mismas circunstancias a lo mejor te va entonces crees espectadores que es lo que siempre he dicho el cine canario amateur semiprofesional necesita espectadores que no los tienen entonces llegado a un determinado momento podemos decir y con toda la gente que está haciendo cine existe la posibilidad de no crear un microclima sino un macroclima o un microclima o lo que sea y a lo mejor resulta a lo mejor resulta que hay doscientos ¿no? doscientos que dicen pues coño pues sí y doscientos empujan mucho empujan pues lo vamos dejando ya aquí porque se nos acaba el tiempo o crear una asociación de cineastas independientes que no tengan absolutamente nada que ver con uno ni con el otro pero claro ahí está que estamos otra vez asociación o sea tienes que asociarte para poder hacer algo y es como pues la semana los setenta y cinco pues constituimos la asamblea de cineastas independientes canarios que nos tratábamos de desligar tanto de los amateurs como de los cine profesional y que nos juntamos no solamente para hacer películas y desligarnos a hacerlas sino además incluso para distribuirlas y desde hoy estoy hablando con el equipo Neuro que por cierto el mes que viene habrá un acto en el TEA de reivindicación de su primera película que hace cincuenta años y entonces me contaban que iban con su productor y se recorrieron todas las islas iban a todos los barrios a través de esos telecruples de vecinos y allí proyectaban las películas de los asociados bueno asociados en el sentido de una cosa que los que digamos estábamos de acuerdo con un determinado tipo de cine pues entonces esto estaba en un listado y nos lo distribuíamos nosotros pues acá lo dejamos ya porque ya se no yo estoy con Daniel en el sentido perdón un segundo estoy con Daniel en el sentido de que no hay que crear ninguna sucesión hay que crear personas que giren alrededor de una mesa que estén dispuestos a hacer proyectos proyectos de cine y entre todos que surjan ideas es decir como nosotros pasamos olímpicamente de la administración aunque bien es verdad que la administración la creamos nosotros es nuestro dinero y tenemos el legítimo derecho de reivindicar pues se nos acabó el tiempo una cosa rápida y con esto ya acabamos yo creo vivimos en Canarias vivimos en Canarias y Canarias se debe al sector servicio a todos los niveles sobre todo turístico pero a nivel cinematográfico seguiremos viviendo también del sector servicio porque no hay industria y yo creo que tampoco interesa que se crea una industria sino servir como siempre la servidumbre y servir a los que vienen de fuera en eso somos los mejores pero el resto de cosas nos va a costar salir para adelante esto da por otro día el último apunte Dani a ver cuando te vemos por aquí más a menudo ya que no estás en los podcast de las palmas como bien interviene con nosotros esperemos esperemos que sí pero bueno da exactamente lo mismo que seamos cinco pues Daniel León queda hecha la invitación así que otro día te tendremos por aquí un abrazo fuerte por participar en el programa hasta luego un abrazo para todos Abel, gracias gracias Vasny adiós Josep terminamos la tertulia del cine seguimos mirando el reloj para que nos entre todo en el presente programa del día de hoy de la realidad hasta luego